muy buenas gente pues aquí me tenéis mirando un poquito la costa de las islas abruptas que la verdad desde aquí se tiene unas vistas impresionantes no de la tumba de sarjeras creo que es aquello bueno pues venga vamos a lo que nos interesa que es ver las legendarias del caballero de la muerte vamos a verlas en todas sus especializaciones me he conectado aquí con el escarcha pero bueno vamos a verlas para todos así que venga con esto sí jota y vamos a empezar a ver una por una todas las posibles legendarias que nos podremos encontrar como sabéis solamente podremos equipar una al principio de la expansión y poco a poco dice que se va a poder incrementar el número de legendarios que podamos llevar equipados fijaos en el escarcha ahora en un ratito cómo va a quedar el suelo bueno venga vamos a empezar a hablar por estas muñecas dice que tu golpe mortal te va a refundir o te va a regenerar el 25% de vuestro poder único gastado si te sana por más de un 20% de tu máxima salud habéis escuchado ese ruido decir yo no supongo que sí y veis como poco a poco la base de mis pies se va convirtiendo en hielo la verdad es que es un detalle muy chulo para el caballero de la muerte escarcha bueno cada clase tiene sus cosillas así que poco a poco iremos descubriendo las porque yo también no las descubro hasta que no me pasan bueno después tenemos esta cintura dice que obliberate obliberate era solar simán si era a solar a solar tiene un 30% de probabilidad de refundirte una runa es decir de regenerarte una runa vale pues estupendo para este es uno de los principales habilidades uno de los principales hechizos del caballero de la muerte escarcha y entonces pues esto nos va a ayudar muchísimo para mantener una rotación más fluida que bueno la escarcha la verdad es que no tenía muchos problemas pero si es más fluida no vamos a ponerle peros en lo siguiente es una cintura dice que al equipar tu golpe en el corazón reduce el tiempo restante de cd de tu sangre vampírica en cuatro segundos vale bueno pues para el sangre esto va a ser estupendo tenemos también esta espalda que como podéis ver no dice que aporte nada entiendo que estarán rediseñando lo o re observando a ver cómo cómo pueden adaptar lo que aquí habría puesto en un principio pasemos a esta cintura esto dice que reduce el coste de tu golpe purulento en una runa bueno pues esto para el profano también como veis todos tienen alguna habilidad que va a servir o bien para refundir runas o tal vale o para que nos salga más más baratillo y todo esto tenemos estos pies que esto va a ser común para todos los placas dice que va a incrementar tu velocidad de movimiento un cien por cien de tu celeridad bueno por los placas por la general tienen menos movilidad con estos pies la movilidad se va a incrementar sustancialmente tenemos este cuello que este es común para todo tipo de clase y especialización después de no haber recibido daño en cinco segundos ganas un escudo de absorción del 30% de tu máxima salud durante 30 segundos continuemos con estas muñecas dice que tu golpe de la plaga tiene una probabilidad de consumir de una a cinco cargas de heridas degenerativas cargas adicionales vale de las que podría consumir entiendo que esto va a suponer pues muchísimo más daño vale para el profano seguidamente vamos a ver no no puedo bajar hasta abajo del todo me quedará otra otra tanda tenemos este dedo que es común para toda clase y especialización al aplicar incapacitación desorientar miedo enraizar dormir o aturdir a un enemigo se te otorga un 70% de aumento de la velocidad de movimiento durante 10 segundos tenemos estas piernas dice que tu escudo óseo incrementa tu máximo poder único en 60 bueno pues el caballero sangre en ocasiones sí que pues se ve un poquito cortito entre tanto tiene que recargarse habilidades y tal con esto pues no vamos a estar tan tan justitos vale de poder lo único por otra parte tenemos estas muñecas que dice que durante o cuando tu pilar de escarcha se encuentre activo haces un 25% de daño incrementado de escarcha bueno pues muchísimo mejor no para el caballero escarcha también va a ser potenciar todo el daño que produce por por sus hechizos de escarcha que son pues la mayoría o los más importantes tenemos también esta cabeza dice que tu explosión aullante no se llamaba así exactamente la habilidad que entre tantas habilidades exactamente si tu explosión aullante hace un 40% de daño incrementado en aquellos enemigos que se encuentran afectados por invierno sin remordimiento bueno pues también muchísimo mejor y además la animación de invierno sin remordimiento es chulísima solamente por lo chula que es es que te merece la pena tenerlo accede me parece increíble la animación de esa habilidad bueno a ver después tenemos este dedo dice que haces un 5% más de daño y recibes un 5% menos perdón más de sanación cuando estás sobre tu muerte y descomposición vale pues para la supervivencia del sangre va a venir mucho mejor también el profano se puede beneficiar pero bueno yo creo que esto va principalmente por el tema del sangre tenemos este dedo también dice que tus esbirros en sus golpes a melee tienen un 15% de probabilidad de activar una de tus runas vale bueno pues pues mucho mejor no estos esbirros que van a producir también daño bueno realmente va a ser un apoyo no a todas las habilidades nuestras que van a consumir estas runas y que van a producir más daño no también en algunos casos pues a través de nuestros esbirros y tal tenemos también este hombro que dice que transformación oscura también potencia tu gárgola y ejército de muertos durante 20 segundos y aumenta su daño un 100% y por último tenemos este anillo que dice que potenciar arma de runa tiene una carga adicional y su tiempo de recarga se reduce en un 20% vale pues muchísima más más movilidad más más facilidad más movilidad no más facilidad para poder realizar habilidades con más frecuencia y bueno ahora estás un momentín atentos a ver si se a ver si se escucha cuando me mueva que se va a partir el hielo que tengo aquí debajo no sé si lo habéis apreciado pero cuando me movido se ha se ha roto y ahora se empezará a descongelar hasta que ya no que hombre estaría chulo que no fuese un círculo perfecto no que que bueno pues que tuviese algún poco de más irregularidad por los bordes pero bueno está está muy chulo no todo ese esa fantasía que le aportan al escarcha así que nada recordad yo no soy caballero de la muerte es posible que haya cometido muchísimos errores corregirme todo lo que veáis que no está bien dicho o todo lo que se pueda precisar más no para que o podamos poner la anotación o otro compañero viendo los comentarios pueda aclararse y nada espero que os haya gustado que os haya parecido interesante si es así que le deis a like que suscribáis y compartáis que bueno tenéis mucha más información de world of worldcraft en www.wopv.com y que nos veamos en el siguiente vídeo vale desearos un buen día una buena tarde y una buena noche venga hasta luego y